buenas noches les habla carlos fernando llamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica que tiene más de 237 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de confidencial y 100 por ciento noticias que se mantiene desde hace más de 21 meses exigimos la suspensión del estado policial y el levantamiento de la censura televisiva que no solamente viola nuestros derechos como periodistas sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable esta noche hablaremos sobre la pandemia de la COVID-19 en las zonas rurales las muertes que están ocurriendo en los municipios de nueva segovia y otros departamentos del país que nunca han sido registradas por el ministerio de salud hablaremos con el abogado constitucionalista gabriel álvarez sobre el proyecto de ley del régimen ortega murillo que pretende estigmatizar a los ciudadanos como agentes extranjeros entrevistaremos al ex secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos de la oea paulo abrau sobre la crisis de derechos humanos en nicaragua las rutas para la justicia y la agenda de la oea y al final del programa las noticias satíricas en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal este viernes la policía impuso un cerco durante cuatro horas en las oficinas del movimiento de mujeres maría elena cuadra impidiendo la entrada del personal de esta organización de defensa de las mujeres sindicalistas la directora del movimiento sandra ramos denunció el bloqueo al trabajo de la organización como una antesala de lo que podría ocurrir con la llamada ley de regulación de agentes extranjeros y emplazó a la policía a retirarse y cesar la escalada represiva el mariel en la cuadra no es una organización terrorista ni nada que se parezca miren las cinco mujeres mujeres que defendemos a otras mujeres claro por supuesto que vamos a ingresar se fue la policía y no de ninguna explicación no hubo ninguna explicación yo estoy aquí yo soy la sandra ramos como tomé la representante legal si quieren algo pues y si es conmigo porque me lleven yo no tengo ningún problema este fin de semana en menos de 24 horas el régimen de danil ortega ejecutó una escalada represiva en contra de la alianza cívica y la coalición nacional que incluyó al menos 10 acciones policiales para impedir reuniones y actividades organizativas en managua carazo león chinandega matagalpa somoto y huigalpa la coalición nacional informó de la detención de una decena de sus líderes entre ellos medardo mairena félix maradiaga saturnino cerrato y miguel mora cuando se trasladaban a una reunión en jinotepe mientras que el jefe de la policía de león fidel domínguez asedió a juan sebastián chamorro y a otros miembros de la alianza cívica cuando celebraban una reunión en la pacentro y cuatro activistas de la alianza fueron detenidos en matagalpa en managua el empresario y activista jose dolores blandino denunció que la la jueza de yanira traña encargada del juzgado penal local de bluefields declaró culpable a la periodista calúa salazar jefa de prensa de la costeñísima por el presunto delito de calumnias tras la publicación de un reporte titulado se destapa la corrupción en la alcaldía del municipio del rama el abogado defensor de salazar manifestó que durante el juicio y evacuación de pruebas no se demostró su culpabilidad pues en el reportaje publicado una persona anónima señalaba a cuatro trabajadores del rama de supuesta malversación de fondos la periodista considera que la sentencia sólo busca criminalizar la labor periodística en el país se está criminalizando el periodismo independiente y si llega otro ciudadano a la costeñísima de ser su denuncia pública nosotros lo vamos a aceptar no por esto que estamos pasando significa que ningún otro ciudadano va a llegar a la costeñísima le vamos a decir no porque tenemos miedo a una demanda no nosotros vamos a recepcionar todas las denuncias públicas que hagan los ciudadanos y que hagan a través de la costeñísima porque nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos los diputados orteguistas presentaron ante la asamblea nacional una iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros que pretende segregar a los nicaragüenses y crear dos categorías los verdaderos y los agentes extranjeros alegando la defensa de la soberanía y la seguridad del estado el régimen ahora apunta a controlar a personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros y que según los andinistas son utilizados para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de nicaragua según juristas consultados por presidencial esto obligará a que los ciudadanos se registren como agentes extranjeros ante el ministerio de gobernación y se expongan a diversas penalidades entre ellas la incautación de sus bienes aquí ortega ha llegado al sumum del totalitarismo si vos la comparas con la ley rusa de putin con la venezolana totalmente superada en cuanto el universo de posibles sujetos de aplicación de la ley llega a unos extremos inauditos todo mundo puede ser objeto de aplicación de la ley porque aunque establece unas excepciones esté en el artículo primero esas excepciones quedan exceptuadas en el artículo 2 y en el artículo 3 en su campaña para justificar una ley que impondrá la pena de cadena perpetua para criminalizar a la oposición el régimen de daniel ortega está entregando hojas en blanco para que sean firmadas por los trabajadores del estado la campaña oficial ha generado temor e incertidumbre entre los servidores públicos a quienes sólo se le solicita que pongan su nombre número de cédula y firma para los propósitos que el régimen estime convenientes el grupo promotor de reformas electorales presentó un documento consensuado con 12 propuestas de reformas electorales y cuatro constitucionales que son apoyadas por todas las organizaciones cívicas y partidos políticos de la coalición nacional el documento propone la eliminación de la reelección presidencial el restablecimiento de la segunda vuelta electoral y que las alianzas electorales puedan inscribirse de forma directa sin depender de la casilla de un partido político solamente el partido ciudadanos por la libertad no firmó el documento el problema aquí es que el árbitro electoral no puede responder a los intereses de un partido político tan sencillo como eso entonces el control que se ha tenido sobre el consejo supremo electoral desde su magistrado hasta la junta receptoras del voto es algo que no garantiza que vamos a tener elecciones libres que nuestro voto se va a contar y por eso es sumamente indispensable que el consejo supremo electoral deje de tener ese de estar bajo ese control partidario el consejo superior de la empresa privada cosep la fundación nicaragüense para el desarrollo económico y social funides y la cámara americana de comercio amcam aunque no son firmantes del documento de reformas electorales expresaron su respaldo a sus propuestas amcam considera que es imperativo restaurar el orden democrático en nicaragua mientras que el cosep advirtió que la democracia es esencial para retomar el desarrollo social político y económico para funides la propuesta aporta soluciones concretas para salir de la crisis política en la que está inmersa nicaragua desde abril de 2018 la alianza cívica por la justicia y la democracia decidirá con dos tercios de sus 22 votos si permanece o se retira de la coalición nacional en una votación que se espera reñida a pesar de que el retiro cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y estudiantiles el pleno de la alianza está integrado por cinco sectores el empresarial que tiene cinco miembros los jóvenes y estudiantes 4 el sector político 3 el sector académico 3 y los representantes de la costa caribe 3 mientras que la sociedad civil tiene dos y el sector laboral médicos y maestros tienen dos votos la votación se pospuso esta semana por el asedio policial al movimiento maría elena cuadra pero se mantiene en la agenda para los próximos días el régimen de daniel ortega cuestionó los informes de la alta comisionada de derechos humanos de la onu que constató la represión permanente en la que vive la sociedad civil en nicaragua desde abril de 2018 el canciller denis moncada calificó los informes como falsos y dijo que las resoluciones son unilaterales carentes de objetividad y que están dirigidas en contra de los pueblos de nicaragua y venezuela el canciller sin embargo no mencionó nada sobre las pruebas ampliamente documentadas sobre las violaciones de derechos humanos en eeuu el presidente donald trump candidato a la reelección se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder en caso de perder las elecciones del próximo 3 de noviembre contra su rival el demócrata joe biden la muerte de la jueza progresista ruth baird jamesburg desencadenó una batalla por la corte suprema de justicia mientras el presidente trump se propone elegir a su nominada la conservadora amy conny barrett ante las elecciones los demócratas demandan que sea el nuevo presidente de los estados unidos quien nomine al sucesor esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos hasta la comunidad rural de los arados en mozonte en el departamento de nueva segovia las periodistas independientes catis guárez e ingrid rivas nos presentan un reportaje especial sobre las muertes campesinas por la cob y 19 y la crisis del agua la llevamos tres veces al centro de salud nos dijeron que era psicológico el cansancio era psicológico todo era psicológico pero no era psicológico ella muere el 5 de agosto en el hospital de que si ha habido COVID en estas comunidades si ha habido y nosotros la hemos sufrido en carne propia con ella caminábamos juntos para el contagio y así caminábamos nos ayudamos entre una y otra nosotros creemos claramente que ahí fue donde nos contagiamos guadalupe y maría del rosario gómez dedicaron su vida al comercio informal en el mercado municipal de ocotal hasta que la pandemia de la COVID-19 arrebató la vida a una de ellas la pandemia de la COVID-19 tocó a las puertas de la familia gómez en la comunidad rural de los arados en el municipio de mozonte en nueva segovia a 247 kilómetros de managua y a unos 10 kilómetros de la línea fronteriza hondureña ella empezó a sentir que hubo síntomas lo que es la tos una tos seca que le tapa la respiración dolor en los huesos calentura todo eso ahí estaba el foco en la ciudad de ocotal en el mercado y de ahí lo agarró el foco de la pandemia de COVID-19 las hermanas gómez visitaron el centro de salud de mozonte y fueron enviadas a cuarentena a sus casas como pacientes de COVID-19 pese a presentar el cuadro clínico y radiológico de COVID-19 no les hicieron pruebas de diagnóstico el gobierno de Daniel Ortega no ha realizado un muestreo masivo de coronavirus junto a la minimización de la pandemia la falta de pruebas provoca que los casos de COVID-19 no existan ya como a los 30 días ella ya sí ya empieza a caminar ya casi no se cansa como a las dos semanas ya ella empieza a sentir los dolores el dolor que decía ella que le artíe y el cansancio el cansancio como le dije yo eso siempre lo mantuvo ella las secuelas del virus le pasaron factura a Guadalupe Gómez al entrarle el virus luego el medicamento nos dijeron que era demasiado fuerte demasiado pesado el medicamento que le dieron y eso le afectó al hígado a ella y de eso murió ella en el hospital los informes oficiales publicados por el ministerio de salud no registran casos de COVID-19 en el departamento segoviano sin embargo los datos filtrados por el grupo cibernauta anónimos analizados por el epidemiólogo Álvaro Ramírez revelan que hasta el 10 de agosto el departamento de Nueva Segovia contabilizó 222 casos positivos de COVID-19 de un total de 379 pruebas realizadas un testeo calificado como insuficiente en plena emergencia sanitaria eso es insignificante la doctora Mayra Molina epidemióloga y salubrista pertenece a la unidad médica nicaragüense en el municipio de Ocotal para la cantidad de población que tenemos y la demanda que hubo al inicio que hubo al inicio y que sigue habiendo se tiene que haberle tomado más del 50% de todo lo que llegue porque tenemos que sospechar de todos de los datos filtrados 10 casos pertenecen a Mozonte pero las hermanas Gómez no están incluidas el gobierno hoy se quiere esconder la situación que está sucediendo a él no le importa pues lo que nosotros estamos viviendo y desgraciadamente este virus ya llegó a nuestras comunidades que supuestamente no iba a llegar Ramiro Amaya de 64 años es un paciente recuperado de COVID-19 originario de Mozonte y que el gobierno no puede ocultar su epicrisis médico del hospital de Ocotal dicta neumonía atípica por COVID-19 en la sala COVID-19 del hospital de Ocotal Ramiro Amaya constató el impacto real de la pandemia a mediados de agosto pasado con él habían otros 14 casos de COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos vio morir a dos de ellos un muchacho de 30 años era de Quilalí entonces luego yo solo miré que le pusieron un chunchi, un tubo así como para devolverlo pero no, pero ellos estuvieron haciendo masaje luego el leguito se quedó luego metieron el ataúd se envolvieron y lo clavaron en el mamá la tasa de contagio de los datos filtrados por anónimos es del 58% del total de pruebas realizadas que proyecta un panorama demoledor en una región trastocada por otra crisis la falta de acceso al agua potable no hay agua y cuando viene, viene pura sucia, puro humo no, no, nosotros leímos nata, la que viene de los tubos es contaminada la agua que tenemos acá nosotros no, el agua no tiene ninguna como le dijera yo, no tiene un proceso que ya se hizo una prueba, pua y esta agua tiene lo que es el coli el parásito eso lo tiene esta agua todo este problema de la pandemia se agudiza aún más y es la situación del desabastecimiento de agua que no cuenta Nueva Segovia alguna zona de Nueva Segovia no es una agua adecuada son aguas altamente contaminadas Osneida Gómez es pobladora de Los Arados camina 30 minutos para ir en búsqueda de agua al río Mozonte todos los días hacemos esa misma rutina lavar, ir a traer el agua para hacer lo que hacer desde la casa lavar y todo el agua potable de Los Aradeños proviene del río en verano el agua se raciona por la sequía mientras que en invierno los sistemas potables colapsan por las lluvias no hay agua potable no viene perenne viene cada cuatro días tener que ir a traerla al río buscar a donde hayan vertientes de agua para tomar porque a veces está muy sucia la del río para los segovianos el uso del agua para las medidas de prevención contra la pandemia es un lujo frente a otras necesidades si no hay agua ¿cómo vamos a hacer limpieza en la casa? es una zona pobre cuando no tienen para el alcohol ni para el agua se enfrentan al mayor riesgo de que ellos puedan enfrentar con más facilidad de una contaminación con COVID Ocotal el municipio más golpeado por el COVID-19 en el departamento también es la ciudad más afectada por la falta de acceso al agua la OMS daba sus recomendaciones una de las principales era el lavado de manos decía pero póngase a pensar usted en los meses de de marzo por decir así y abril que cuando comenzó la pandemia si yo tenía un galón de agua para tomar no lo iba a desperdiciar para lavarme las manos el tío Rafael el último que falleció por COVID él nunca tuvo agua potable porque él vivía inicialmente en una zona marginada aquí en las orillas del río de Hipilto del puente del río de Hipilto ahí estuvo viviendo y ahí no había agua potable él hacía uso del agua del río y cuando no había pues los vecinos tal vez le compartían en el casco urbano los pobladores se ven obligados a comprar el agua en barriles nos vemos a la obligación de pagar pues si hay 150 cordobas para barril para poder abastecerlo de agua potable como mínimo son 4 o 5 barriles a la semana se paga más en lo que compramos de forma personal familiar que lo que viene pues en el impuesto de nacal porque los recibos siempre están contantes eso nunca falle en algunos barrios de Ocotal el agua se ausentó en los meses más recios de la pandemia en este año 2020 en mi casa por ejemplo había cada 3 días pero no era constante era poca agua pero por ejemplo en otras manzanas del barrio llevaron como 2 meses que no tenían agua como de parte de la autoridad no tenemos nada ninguna pues algo que nosotros no diste o medidas no aquí nosotros como hemos obedecido las medidas nosotros de parte de la iglesia de los medios independientes de que estamos pues vivos como dice por gracia de Dios nosotros un miembro de la familia Gómez en los arados pertenece a los comités de agua potable y saneamiento CAPS campesinos organizados al margen del estado que luchan por el derecho al agua y autogestionan el servicio potable para la comunidad uno de mis hermanos es el el que ve por el agua le había hablado con toda la comunidad que nos priorizaban a nosotros porque éramos los que estábamos ahorita en cuarentena y no podíamos ni salir ni al río ni a bañarnos ni a lavar y lavando toda la ropa y todo se ocupaba bastante sin embargo la familia Gómez no solamente ha combatido contra la COVID-19 y la crisis del agua sino también con las secuelas morales de la pandemia yo hacía panes y hornitos y me salía todo eso pues ahora ya no le compré nada a la gente las gómez dicen ellos las gómez están con ese virus no hay que comprarle nada en Mozontes hay que hacer entras a las ventas no hay que comprarle ni frijoles ni nada a la gente no hay en todo por lo menos en Mozontes hay nomás ventas de aquí de entrada para la hora decían que los aradeños no nos iban a vender porque teníamos el COVID estábamos contagiados y no dependían no dependían eso es lo que está pasando en las zonas rurales de Nueva Segovia y otros departamentos del país mientras en las zonas urbanas de las ciudades prevalece una actitud de relajamiento a pesar de los riesgos de una nueva ola de rebrotes de la pandemia del COVID-19 continuamos con el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez y una ley que pretende estigmatizar y penalizar a los ciudadanos como supuesto agentes extranjeros el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora nos comunicamos con el doctor Gabriel Álvarez abogado constitucionalista para analizar cuáles son las implicaciones de una ley que pretende imponer el régimen de Ortega que está subordinado a las políticas de Venezuela y Cuba para estigmatizar y penalizar a los ciudadanos como supuestos agentes extranjeros doctor Álvarez este proyecto de ley que presentó el frente sandinista en el que se estigmatizaría a los nicaragüenses que reciben alguna clase de donación externa como agentes extranjeros ¿tiene alguna base legal o constitucional? yo creo que ninguna Carlos Fernando yo me atrevería casi a afirmarlo categóricamente cada disposición es más precaria es más decisiva que la otra porque en términos generales creo que podría comentarte que hay una amplitud una ambigüedad rebuscada me parece a mí maliciosa incluso me voy a atrever a afirmarlo con el propósito de darle una proyección una potencialidad expansiva de tal manera que cada uno de los aspectos fundamentales que regula se pueden interpretar y aplicar de manera infinita por ejemplo los sujetos obligados ¿quiénes pueden ser? todos todo mundo no solo organizaciones de sociedad civil como la misma ley lo dice empresas iglesias universidades cámaras empresariales profesionales personas que no tienen ninguna pretensión política ni quieren tenerla pero esa ambigüedad que te digo que tiene una potencialidad expansiva hace que tenga una una proyección universalizadora pues en cuanto a quienes pueden ser objetos de esta ley te digo sujetos obligados actividades cuáles pueden entrar todas otra vez a propósito en política interna y términos similares es eso todo todo no solo es política partidaria de qué manera afecta principios constitucionales como el derecho de asociación el derecho a la participación ciudadana el derecho a la privacidad la presunción de inocencia la manera de regular esta ley lo que hace es vaciar el contenido esencial de los distintos derechos yo lo podría agrupar en dos o tres grandes áreas digamos los derechos de asociación política partidaria y no partidaria en general los derechos de asociación se ven fuertemente menoscabados porque el estado no solo no cumple con los estándares internacionales de los instrumentos y de las agencias especializadas que dicen que cuando vos regulas y limitas eso tenés que hacerlo de manera proporcionada persiguiendo la tutela de valores igualmente constitucionales y no sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de racionalidad jurídica sino más bien imponiendo obstáculos impidiendo el ejercicio efectivo de esos derechos lo que hace esta ley es eso es vaciar de contenido jurídico los derechos de asociación te decía de participación política también eso es muy importante con lo cual para mí lo que se hace realmente es una suerte permíteme la expresión Carlos Fernando de de ciudadanización generalizada en Nicaragua porque lo que lo que define a la ciudadanía es el ejercicio de los derechos civiles y políticos si el estado impone obstáculos o imposibilita claramente el ejercicio de estos derechos su pena de sufrir represión pues inmovilidad de bienes cárcel incluso entonces lo que te está diciendo este pone en jaque el carácter ciudadano esto es muy grave lo que quiero es subrayarlo está poniendo en jaque el carácter de ciudadanía de todos los nicaragües y como una ley relativamente absurda no se puede aplicar es inaplicable pues en los términos que establece la ley lo que va a hacer es tirar con mira telescópica pues entonces va a escoger a quienes les hace el mate y queda totalmente desprovisto del carácter de ciudadanía en términos individuales y asociativos vos decís que la ley es ambigua y que tiene un espectro sumamente amplio pero tiene ciertas especificidades cuando habla concretamente de actividades electorales y pareciera que ya está incluso adelantándose a la misma ley electoral establecer inhibiciones o impedimentos para personas sancionadas por esta ley que no podrían ejercer o participar en cargos de elección popular la constitución dice que una ley ordinaria por los quórums de decisión que exige el procedimiento de aprobación de las leyes constitucionales esa materia no puede ser regulada por una ley ordinaria esta es una ley ordinaria y lo que está haciendo entonces es afectando desde ahora el tema de los posibles candidatos que va a haber en las elecciones si es que hay elecciones y si es que se participen ellas dependiendo de las condiciones que pudieran constituirse pero es un absurdo porque el artículo 1 el primer artículo de la ley prácticamente te obliga a confesar cosas que no son ciertas porque la misma ley define que aquellas actividades que ponen al servicio de intereses extranjeros y que deriven en atentados contra la seguridad del estado pues es una cosa bien absurda porque incluso te obliga a autoincriminarte no es como otras leyes que si realmente vos sos un agente extranjero pues te incriplice y te regular no es que vas a ir a cometer delitos aquí a casa y te están diciendo ven inscribite que vas a cometer delitos y la gente va a decir yo no quiero cometer delitos primero no soy agente extranjero y si lo fuera pues puede serlo tampoco no pasa nada si lo fuera no es para poner en riesgo la seguridad del estado entonces si te inscribís ya aceptás que estás haciendo eso que la ley define en el artículo 1 y si no te inscribí el ministerio de organización te dice te inscribite y si no lo haces te inmoviliza los bienes y te hace todo lo que la ley establece pues hasta te puede llevar en la vía penal por lo tanto lo que es de entrada escogiendo con quien va es lo que quiere me parece a mi entre otra cosa porque realmente hay que aceptar que es relativamente un movimiento hábil diría yo a pesar de lo burdo y lo grosero en términos de represión y de invasión de derechos constitucionales y humanos no deja de ser un instrumento que controla y reprime en el momento que Ortega lo estime conveniente tratando pues de ver con quien va a la contienda electoral y con quien no va a la contienda electoral ¿cuáles son los alcances punitivos que tiene esta ley si como has dicho desde el momento en que una persona estaría obligada a inscribirse se estaría autoincriminando y prácticamente convirtiéndose en el agente extranjero que la ley quiere castigar ¿hasta dónde llegan esas penas y esos alcances punitivos? además de anticonstitucional la ley es bastante juicio pues es antitécnica no tiene una buena técnica legislativa parece que si te inscribís ya quedas como lo estamos comentando ambos sujeto a una incriminación te estabas autoincriminando pero si no te inscribís y no cumplís incluso los cinco días que te da la ley cuando te llaman a que te inscribas entonces hay una hay una posibilidad de penas muy severas desproporcionadas injustificadamente severas que van desde multas que no se no pone el monto de las multas esto lo hará probable seguramente el ministerio de la nación en sus normativas de aplicación interna hasta intervención en los bienes patrimonio en las cuentas y movilizar las cuentas que en la práctica la intervención siempre debería estar sujeta a control judicial y destinar taxativa y prolijamente en la ley cuáles serían las posibles finalidades y cómo se dilucidaría los bienes que sean objeto de un litigio previamente intervenidos en este caso la ley no dice eso y como lo hemos visto ya me ponerte a vos de ejemplo Carlos Fernando pongo a Miguel Mora de ejemplo lo he hecho en otras ocasiones que están intervenidos no hay una figura formal de confiscación pero para todos los efectos prácticos lo que lo que les han hecho es confiscarle sus propiedades que es una figura constitucionalmente proscrita entonces pero además te reenvía al código penal eventualmente también pues entonces va desde cárcel desde confiscación disfrazada de intervención van multas van cancelación es decir solicitud de cancelación de personería jurídica otra vez pues el arsenal de instrumentos punitivos que se auto-otorga el estado nicaragüense de manera quiero subrayarlo claramente de proporcionada violatoria de la constitución violatoria de instrumentos internacionales de los cuales es suscriptor el estado de Nicaragua es amplísimo otra vez ¿qué alternativas tienen los ciudadanos las organizaciones civiles que pareciera que los están poniendo en una situación de indefensión es decir si se inscriben están auto-incriminándose y si no como estás diciendo pues están sujetos a esas penas y a esa persecución y por el otro lado supongo que se puede recurrir ante esta ley pero sabemos que la Corte Suprema de Justicia básicamente es una extensión del Poder Ejecutivo que está dictando esta ley ¿tienen alternativa? Sí, sí tienen alternativa y creo que es muy importante pero creo que está vinculado a esa respuesta un comentario breve que voy a hacer dado lo burdo del contenido de esta ley no descarto que Ortega pudiese estar pensando en la conveniencia de que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática ahora en la Asamblea General de la OEA de octubre yo creo que él siente que no debe permitir que la OEA observe las elecciones de noviembre del 21 ve el caso de Bolivia ve el posicionamiento del Secretario General Almagro en Venezuela en fin creo que él está posiblemente analizando que prefiere al SICA o a la Unión Europea y otros elementos que a él lo está llamando empezó con la ley de cadena perpetua para los delitos de odio luego sigue con esta ley que ya hemos comentado un poco su contenido entonces realmente él no quiere que la OEA haga presencia en Nicaragua ¿por qué te digo esto? porque creo que una buena buena ruta en frente a esta ley frente a esta ley y en general es intentar por todos los medios que la OEA venga a Nicaragua a observar no suspender a Nicaragua de la OEA por lo menos de aquí hasta el 2021 las elecciones ahí en un borrador que anda circulando se dice claramente si no se realiza este proceso electoral conforme a estas condiciones y estándares eso no va a ser reconocido yo creo que eso es lo correcto esos plazos y tiempos constitucionales la lucha del pueblo nicaragüense pacífica y cívica nos lleva a que intentemos por todos los medios obligar a Ortega a dar elecciones libres y competitivas si no las da ya se atiende pues lamentablemente nos llevará a Nicaragua porque que los instrumentos entonces me parece a mí que más que políticos deben ser los jurisdiccionales ¿cómo se debe enfrentar esta ley? con los instrumentos procesales jurisdiccionales los nicaragüenses podemos y debemos recurrir de inconstitucionalidad contra esta ley y los extranjeros también pueden hacerlo pueden recurrir de amparo no de inconstitucionalidad pero sí de amparo por violación o amenaza de violación de todos sus derechos menos los políticos porque obviamente ellos no ejercen los derechos políticos en todos los otros derechos tienen los mismos que nosotros nicaragüenses ya sabemos que el poder judicial está sometido políticamente a los propios señores Ortega y Murillo pero va a ser de fundamental importancia llevar esta ley al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuesto primero la comisión se cumple el procedimiento luego la corte porque esto no puede quedarse presente en el hemisferio nos afecta a los nicaragüenses por supuesto pero no solo porque no tenemos a quien acudir sino porque está ese órgano pues internacional digámoslo así esa vía ese ámbito de control jurisdiccional y que también muchos de estos países y estos dictadores o dictadores suelos usan estos precedentes para luego seguir teniendo problemas o provocando problemas en la región pero recurrir por inconstitucionalidad bueno es parte de un procedimiento como está señalando pero los ciudadanos están en la indefensión lo que quiero decir es que cuando se apruebe inmediatamente impugnarla y esperar pues la resolución de la corte para ver qué es lo que se puede hacer yo creo la constitución protege que uno no se autoincrimine explícitamente dice no confesar contra uno mismo y ni contra sus familiares dentro de tal grado de afinidad o de consanguinidad y eso que la propia constitución dice que no solo se proyecta para el ámbito jurisdiccional sino los ámbitos administrativos y todos los ámbitos procedimentales en Nicaragua por lo tanto yo creo que se puede impedir utilizando los medios jurídicos no digo incumplir la ley porque en el régimen actual eso también le puede dar pie y cabida para hacer otro tipo de represiones basado en un desacato por ejemplo entonces utilizar estos mecanismos y esperar que los órganos judiciales se pronuncien acudir inmediatamente a la orden jurisdiccional hemisférico y luego pues ver yo creo que es importante en esto trabajar de la manera más coordinada articulada y unida posible yo pienso que es muy importante tal vez me salgo un poquito del ámbito jurídico y entro en un ámbito más político yo creo que o todos hacemos esto o todos hacemos lo otro todos o casi todos pues por supuesto pero pero no actuar de manera aislada porque eso pues lógicamente deja más débil nos deja más débil a todos eso es lo que dice el doctor Gabriel Álvarez sobre la pretensión del régimen de prolongar su agonía política con una ley punitiva que tiene nombre y apellido contra la mayoría azul y blanco en Nicaragua continuamos con el abogado brasileño Paulo Abrao exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y ahora nos comunicamos en Washington Estados Unidos con Pablo Abrao exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para analizar su salida de esa institución el futuro de la CIDH ante la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua Pablo, su salida de la CIDH al no prorrogar el secretario general Almagro su mandato ha generado interrogantes sobre el futuro de esta institución continental y sobre todo sobre su autonomía este conflicto que está de alguna manera todavía latente afecta la credibilidad de la agenda continental de derechos humanos efectivamente se trató de un conflicto entre dos órganos principales de la organización la Secretaría General de un lado y la Comisión Interamericana del otro cada uno con su interpretación de reglamentos de las normas y la Comisión Interamericana buscando afirmar su autonomía e independencia yo creo que el sentido de continuidad y de fortaleza de este proceso va a depender de algunos aspectos y algunos factores el primer de ello que quiero compartir es que la Secretaría de la Comisión Interamericana nunca ha alcanzado un punto tan bien organizado para generar respuestas oportunas a las distintas crisis de la región entonces yo tengo mucha confianza de que tanto la agenda cuanto la gestión por resultados o la profesionalización de la Secretaría que nosotros hemos instalado va a generar un sentido de continuidad y va a proporcionar que por lo menos estructuralmente las condiciones para que la Comisión siga muy efectiva muy proactiva con presencia en la región y con respuestas oportunas a las crisis ella puede continuar hay un segundo aspecto que obviamente tiene que ver con la disposición del timing de respuesta que la Comisión Interamericana realiza pero para eso también el elemento central es la cohesión del pleno de la Comisión Interamericana y yo veo hoy el pleno de la Comisión como un órgano que tiene muchas identidades mucha convergencia programática la cual podrá ser un elemento de fortaleza efectivamente el más grave de esta crisis ha sido mismo el tema de la autonomía y la independencia de la Comisión y la Comisión no tiene otro camino que no lo de mantener consistencia en sus estándares y principios de trabajo porque es eso que va a generar confianza para seguir funcionando como un órgano de respeto en la región y con capacidad de transformación aquí atribuye las razones de fondo de este conflicto que desemboca en su destitución es una decisión unilateral del secretario general Almagro o detrás de esto hay una lucha política interna de los estados agrupados en la OEA en torno a las acciones de la CIDH que es lo que estaba en juego en esta crisis Bueno, en verdad yo pienso que hay dos elementos importantes un primero efectivamente el hecho de que la Comisión se ha fortalecido progresivamente en los últimos años históricamente la Comisión está sometida a determinadas presiones el rol de la CIDH es necesariamente denunciar los gobiernos del momento y empezar a visibilizar aquellas situaciones que nadie quiere que aparezca la gente necesita comprender cada vez más que este es el papel que la Comisión tiene que cumplir y que hay que naturalizar ese papel que eso no está vinculado a ninguna agenda política partidaria específica al contrario está mucho más alineada a una percepción del fortalecimiento progresivo del funcionamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos estas presiones existen impactan y obviamente influencian en las decisiones que son tomadas de otro lado había de hecho una controversia en respecto a reclamos administrativos dentro de la Secretaría Ejecutiva los cuales deberían ser procesados por medio de los canales correspondientes y desafortunadamente así no lo fue y entonces tomó y se instrumentalizó ese conjunto de reclamos que pueden ser legítimos en algunas agendas con una justificativa formal para realizar esta separación del cargo me pareció que la comisión intentó hasta el final un camino de diálogo institucional que pudiera respetar su autonomía e independencia pero desafortunadamente no se ha logrado ese resultado por ejemplo el informe que produjo la CEDH en la crisis de derechos humanos de Nicaragua como resultado de la misión que usted encabezó en mayo de 2018 puso a Nicaragua en el mapa de los derechos humanos en el continente y a nivel mundial ese informe al día de hoy sigue siendo una referencia clara está Nicaragua en esa agenda sin embargo las recomendaciones nunca fueron acatadas por el gobierno de Nicaragua que incluso terminó expulsando a la CEDH del país la conclusión que esto deja es que a final de cuentas el tema de los derechos humanos y su vigencia es una cuestión de naturaleza política el tema es que creo que ahí hay dos lecciones muy importantes una primera la de que la comisión a partir de la experiencia de Nicaragua recuperó su capacidad de actuar en tiempo real nosotros entramos dentro del país inmediatamente a las primeras manifestaciones los primeros hechos de violencia y represión estatal y eso permitió documentar un conjunto de situaciones que puede no necesariamente generar justicia a corto plazo pero permitirá el alcance de esa justicia en el tiempo debido porque muchas veces la justicia internacional tiene su tiempo propio es un poco más lento pero la oportunidad de haber documentado ese conjunto de situaciones permitirá alcanzar esa justicia en su momento porque obstaculiza los intentos de ovidos los intentos de eliminación de las pruebas necesarias para la debida responsabilidad de aquellos que fueron los perpetradores de esas violaciones pero hay un segundo elemento que es el aspecto de que la comisión cuando entró en Nicaragua ya al inicio teníamos en el primer mes un conjunto de 40 personas fallecidas después subió para 78 15 días después en el interregno de tiempo del ingreso y regreso de la comisión interamericana nosotros dejamos para el país 15 recomendaciones y el gobierno en ese momento tuvo la oportunidad de tomárselas y administrar una salida pacífica y democrática a la crisis seguiendo las recomendaciones internacionales pero prefirió el camino de la represión prefirió el camino más primitivo de la violencia y con eso se saltó el número de víctimas hacia 328 personas pocos días después más 30 días después entonces es un mal ejemplo de cómo un gobierno primero al desrespectar a las instancias internacionales necesariamente estaban haciendo las elecciones y segundo cómo ellos empeoraron su condición de responsabilidad porque estaban conscientes informados y alertados de las consecuencias y sabían de cuáles eran los instrumentos y los caminos para resolver esa crisis hay que tener paciencia histórica es duro solicitar eso a las víctimas y los familiares pero la verdad ustedes están dando un gran ejemplo de un pueblo que tiene una capacidad de resistencia para enfrentamiento de situaciones autoritarias y que hoy están pasando en varios otros países pero la justicia llegará un día el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que fue convocado por la CIDH y actuó con autonomía produjo ese informe en diciembre de 2018 que fue más allá del informe original de la comisión en cuanto a que destacó una presunción de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad demandó la creación de una fiscalía especial pero igual esos señalamientos por el momento están completamente en la impunidad ¿qué esperanza de justicia pueden tener los familiares de las víctimas en Nicaragua cuando todavía no se resuelve esta crisis política? Los informes de la comisión y del GIE siguen vigentes y sus conclusiones fueron construidas a partir de bases metodológicas muy rigorosas que la comisión lo implementa para toda y cualquier situación de violencia estatal en cualquier país de la región creo que la mejor demostración de su vigencia estará exactamente en esta agenda de continuidad que la comisión muy probablemente deberá mantener la comisionada Antonio Rejola como relator y responsable por el país ya declaró públicamente que esa agenda prioritaria de Nicaragua sí y dónde están las oportunidades de justicia están en distintos caminos el primero la posibilidad de la jurisdicción universal cualquier otro país del mundo donde ha tenido alguna víctima con algún familiar de su país tiene la posibilidad de subsumirse jurisdicción para hacer un juicio sobre lo que ha pasado en Nicaragua el segundo los casos que han sido construidos y documentados dos años atrás ahora no empiezan a tramitar dentro del sistema de casas y peticiones de la comisión y muy probablemente deberán tener algún informe de juicio muy breve y deberán ser enviados a la corte interamericana de derechos humanos ese es un tercer camino posible de alcance de la justicia el tercer camino ese es el segundo el tercer camino es que un eventual cambio interno de fuerzas políticas dentro del país también permitan finalmente tener un ambiente de respeto a la separación de poderes alcanzar un poder un poder judiciario independiente que un día a la luz de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos declarará que esas violaciones como violaciones de la humanidad son imprescriptibles que no se alcanzan los instrumentos de administración podrán ser juzgadas a cualquier tiempo de la historia la justicia llegará pero estas tres posibilidades están abiertas y lo más importante es que no hay otra experiencia reciente de violaciones en nuestra región donde las situaciones estén tan bien documentadas gracias al apoyo de la comisión del mecénico del RIE y del trabajo que la sociedad civil nicaragüense ha desarrollado durante este tiempo sin embargo en el debate que está planteado en Nicaragua hoy sobre cómo salir de una dictadura que sigue atornillada al poder pues hay propuestas de reformas electorales que no son atendidas por el gobierno y pareciera que el tema de la justicia sin impunidad tiende a subordinarse primero al tema electoral y hay gente que dice bueno por razones de pragmatismo la justicia puede esperar mientras se resuelven los problemas políticos evitando además generar confrontaciones o ahondar las heridas que existen en el país ¿se puede negociar la justicia? ¿se pueden negociar los derechos humanos? la justicia es innegociable y los derechos humanos tampoco y la justicia no puede esperar una cosa es calcular el tiempo electoral otra cosa es identificar las oportunidades para que la justicia pueda realizarse y una no es alternativa la otra la gran pregunta que yo me hago es ¿cuál es la legitimidad de un gobierno que ha realizado tantas violaciones a los derechos humanos y acusados de crimen de la humanidad de organizar y participar de un proceso electoral para que pueda ser considerado un proceso electoral libre y transparente tal cual se proyecta para el futuro? esa es la gran duda que se establece y que de alguna manera genera una desconfianza de que ese nuevo ciclo es un ciclo que debe ser eventualmente reconocido obviamente que hay que pasar muchas cosas hay que depender de un conjunto de decisiones que serán tomadas de la propia organización de la oposición del país pero en Nicaragua hay una justicia independiente hay un sistema electoral creíble y de confianza hay un ambiente libre de expresión de opiniones políticas las organizaciones de la sociedad civil están podiendo funcionar libremente los órganos de prensa están podiendo funcionar libremente hablé aquí apenas de cinco condiciones necesarias para un proceso democrático y libre y me parece que estas condiciones no están dadas en este momento entonces esa es la pregunta central y si la presión internacional tiene que dirigirse a las autoridades nacionales para garantizar un proceso efectivamente democrático uno de los aspectos de esa agenda es exigir que toda y cualquier candidatura que postule a la presidencia del país incorpore un compromiso de justicia con las víctimas incorpore un compromiso de reparación y de justicia transicional con el pasado porque si no eso va a quedar como un elemento de una deuda histórica que no permitirá que no permitirá una pacificación y una reconciliación nacional la próxima semana o en los próximos días se celebrará una asamblea general de la OEA creo que el 8 de octubre nuevamente el tema de Nicaragua es uno de los que está en esa agenda hay un borrador de una propuesta de resolución que está enfocado principalmente en la demanda de reformas electorales en la demanda de observación electoral hay muchas preguntas en relación a que si la OEA que si existen condiciones en la OEA para ejercer una presión política con mayor beligerancia y colocar en el centro de esa agenda el tema de los derechos humanos que no pareciera que está hoy en un lugar proletario entiendo que ha sido muy frustrante para mucha gente de que los órganos políticos de la OEA no han movido la activación de la Carta Democrática de manera adecuada y correspondiente a la gravidad de la situación que ha vivido Nicaragua durante ese tiempo y no fue por falta de oportunidad durante todo ese periodo porque en distintos momentos ese tema fue discutido yo no tengo conocimiento de los detalles y tampoco del contenido de la declaración que está siendo gestionada pero para mí si esta declaración no incluye los elementos de justicia reparación y memoria a todas las víctimas será una declaración incompleta porque no alcanzará la globalidad de la propia agenda de trabajo de la organización que no está enfocada única y exclusivamente en la agenda electoral y democrática pero también está enfocada en su agenda de derechos humanos y de justicia y sería inconsistente incoherente con todos los informes que han sido producidos por la comisión como órgano principal en materia de derechos humanos de la organización y el propio RIEI que ha sido instalado con expertos independientes y que han dado conclusiones muy contundentes en ese respecto entonces hay que estar muy vigilantes y exigir que por lo menos a partir de algún conjunto de Estados amigos que tienen compromiso con la agenda de justicia y derechos humanos de que se incluya en esa declaración un párrafo o aspectos que sean centrales de un compromiso del país en dar implementación a cada una de las recomendaciones de la comisión y del RIEI Mientras tanto el gobierno de Nicaragua persiste no solamente en mantener a los presos políticos en las cárceles la supresión de las libertades públicas y derechos constitucionales el acoso y persecución a la oposición cívica sino que además pretende imponer dos nuevas leyes una que sería basada en una reforma constitucional para establecer la pela de cadena perpetua supuestamente para castigar crímenes atroces que según el presidente Ortega son atribuidos a la oposición cívica y por el otro lado otra ley llamada de regulación de los agentes extranjeros con lo cual se pretende que cualquier organización de sociedad civil iglesia empresa medio de comunicación particular que recibe una donación del extranjero para desarrollar su labor es considerado un agente extranjero que debe ser sometido perseguido o investigado por el Estado ¿este tipo de ley tienen algún tipo de precedente en la legislación de América Latina? En verdad las cosas deben ser llamadas por sus nombres y eso se llama populismo totalitario querer responder a los problemas sociales por medio de populismo penal de incremento de leyes como esta que está siendo propuesta en verdad justificada por actos que tienen como responsabilidad última la propia omisión o acción estatal en la represión a la población o querer hacer el control de la sociedad civil a partir de los medios de financiación que se generan o por medio de por medio indirectos y no son acciones aisladas son dos medidas que tienen que ser miradas a partir de un conjunto de medidas represivas de intimidación y de control del espacio cívico que están siendo producidos desde los últimos dos años y que en determinados momentos se pensó bueno ahora están ya disminuyendo la represión pero no este último mes lo que hemos observado es un recrudecimiento de la represión de Nicaragua entonces esas dos leyes no tienen precedentes porque no tienen fundamento democrático obviamente que hay gobernantes populistas que quieren manejar el derecho penal como instrumento de resolución de conflictos sociales y no hay ninguna experiencia donde eso ha funcionado ha tenido eficacia concreta hasta mismo para el propio control de orden pública no hay ninguna experiencia que se demuestre que esto es el fortalecimiento de medidas penales es eficaz para estas alternativas lo que se está haciendo es populismo para intentar electoralmente mover la población hacia un sentido de algún tipo de 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 rigurosidad que es es falaz es falaz que no es no corresponde a la realidad y a la intencionalidad lo que está por detrás muy claramente para mí en esas dos legislaciones es simplemente recrudecer y empeorar el ambiente autoritario del país para reducir las condiciones del espacio libre democrático en Nicaragua usted decía hace un momento que el trabajo de la CIDH del vecino del GA en el caso específico de Nicaragua le devolvió digamos fuerza presencia a la CIDH pero además ha permitido documentar en tiempo real la matanza la represión los crímenes de lesa humanidad pero detrás de ese proceso además de la investigación o el trabajo profesional ha estado fundamentalmente la capacidad de organización y los testimonios de las víctimas que en medio de su dolor pues recurrieron tuvieron confianza en ustedes tuvieron confianza en el GA para presentar esos testimonios ¿cómo valora esta capacidad de organización y resistencia de las víctimas? Yo valoro como un ejemplo único en nuestra región quizá para todo el mundo porque la dignidad de las personas se mide exactamente en las condiciones que ellas tienen de reivindicar sus derechos y ustedes están bajo condiciones muy difíciles de las peores en toda la región y así mismo han mantenido un espíritu de resistencia de combatividad de enfrentamiento de organización de denuncia de coraje que son ejemplares para toda la región Yo he recibido miles de expresiones de solidariedad durante estos últimos 30 días de personas de Nicaragua y de otras regiones pero especialmente de Nicaragua agradeciendo soy yo quien agradezco soy yo quien agradezco el ejemplo y la inspiración que Nicaragua genera para todos nosotros que somos defensores de derechos humanos y que muchas veces pensamos wow estamos frente a una dificultad no hay nada fácil en ningún lugar y pensamos pero la gente de Nicaragua que está en un momento aún más difícil están allá resistiendo resilientes enfrentando denunciando con cabeza erguida hasta conquistar su libertad entonces ustedes en verdad son realmente una gran inspiración para todos los pueblos que creen en la libertad como elemento fundamental como principio fundamental orientador de la vida social y de la vida individual y que sigan y sigan resistentes porque la lucha que se pierde es la lucha que se abandona ese es otro aprendizaje que yo he ganado de las víctimas de la dictadura en Brasil cuando yo trabajaba en la Comisión de Reparación a las Víctimas es una lección que he ganado acompañado en toda mi vida y que yo me identifique en la realidad de Nicaragua cuando ha tenido la oportunidad de convivir ustedes podrán seguir contando conmigo esté donde esté porque Nicaragua ahora para mí también es un proyecto de compromiso una causa también de vida personal y vamos seguir juntos eso es lo que dice el ex secretario ejecutivo de la OEA Paula Abrao cuya gestión en esa institución marcó un antes y un después en la crisis nacional poniendo en la agenda internacional la gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura y la demanda de justicia del pueblo nicaragüense y ahora los dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié no abran la puerta ese timbre que suena son los enviados de la dictadura que andan de casa en casa pidiendo firmas para darle un barniz de popularidad a la pretensión de reinstalar la cadena perpetua en Nicaragua ¿saben? creo que no deberían apurarse a dar su firma ¿qué ganan con eso? los empleados públicos por lo menos se aseguran una quincena más de salario ¿pero ustedes van a dar el gravato gratis? mínimo mínimo creo que deberían de pedir a cambio de su firma una licuadora gracias Camila pero claro estarían vendiendo su alma muy barata además todos sabemos que esa ley es una farsa diseñada para intimidar a la oposición y aplicársela selectivamente a los activistas azul y blanco ¿y saben cómo sé que esa ley es una farsa? pues porque ya hay una encuesta de Murillo y Rosario perdón quise decir de M y R con los resultados diseñados de acuerdo a los deseos de sus clientes el 90% está de acuerdo el 10% está rechazando esta propuesta de cadena perpetua algún día escribiré chistes tan buenos como los de don Raúl Obregón y espero que me los paguen tan bien como pagan sus encuestas los que saben de la de la de la propuesta el 91.8 la aprueba y los que no saben el 86.1% la aprueba al final del día ¿qué valor puede tener la cadena perpetua en un país donde se reparten indultos como si fueran caramelos? más que promulgar engañosamente nuevas leyes el gobierno debería aplicar a cabalidad las que ya existen pero claro no es un gobierno es una dictadura y es la primera en romper las leyes y evadir a la justicia por eso cuando los pide firma lleguen a su casa recuerde que puede recibirlos citando a esta señora y no contentos con inventar el regreso de la cadena perpetua en la asamblea nacional hicieron esto entre las iniciativas presentadas en la sesión de este 22 de septiembre está la propuesta de ley de regulación de agentes extranjeros si ahora quieren inventar una figura de agente extranjero se referirán quizás a Paul Ockist el gringo que da la cara por la dictadura ante todo el mundo o a Mauricio Funes el expresidente prófugo de El Salvador que ahora tiene la ciudadanía nica o a Mohamed Lastar sobrino de Muammar el Kadhafi diputado del Parlasen y embajador de Nicaragua ante Kuwait y Egipto no, no se refiere a ninguno de ellos sino todo lo contrario que regulará a las personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y que utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven e injerencia en los asuntos internos del país ya sé eso quiere decir que van a penalizar al ejército de Nicaragua por recibir ayuda del ejército de Estados Unidos para implementar la tan cacareada estrategia del muro de contención ante el narcotráfico no, tampoco eso en realidad el comandante y la compañera quieren criminalizar una dinámica de donaciones a los organismos de la sociedad civil estos son procedimientos muy comunes que se utilizan en todos los países del mundo e incluso ellos mismos los aplican el objetivo final es intimidar a los que ven como sus enemigos políticos pero si nos vamos a ceñir por la letra estricta de la ley Daniel Ortega es el agente extranjero vanguardia de Nicaragua para muestra un botón o dos o tres en los últimos años el comandante ha recibido al menos 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que terminaron en sus negocios privados mientras implementaba una versión Nica del chavismo y no se sorprendan eso de ser agente extranjero es maña vieja en los años 90 el comandante recibía una mesada cortesía del dictador libio Muammar el Gaddafi para poder mantenerse después de haber perdido el poder ante Violeta Barrios de Chamorro claro y al mismo tiempo gobernaba desde abajo impulsando a Sonada en contra del gobierno el mismo Ortega compartió esa información en una entrevista brindada al periodista Fabián Medina pueden leerla en su libro Secretos de Confesión si alguna vez se preguntaron cómo hacían el comandante y la compañera para mantener a esa familia tan numerosa pues ya no se lo preguntan más y si acuerdan de Mohamed Lastar que no se diga que el comandante no es agradecido En 1986 durante su primer round como presidente Ortega realizó una visita oficial a la República Popular Democrática de Corea claro ahora sabemos que no es república no es popular ni democrática pero nada de eso le importaba al comandante que encontró en el amado líder Kim Il-sung un modelo a seguir miren cómo admira a la orquesta militar nada como un grupo de hombres de verde que siguen los movimientos de tu batuta ¿verdad General Avilés? Sí yo pienso lo mismo no en realidad no sé coreano y el video no tiene traducción pero no es difícil imaginarse lo que dicen o lo que piensa el comandante algún día algún día yo también tendré un ejército de empleados públicos solo para mí y de ahí la Rosario mandó la foto de mi pasaporte está lindo está lindo el carro pero no tiene un modelo blindado amado líder que bonito mandar solo para que nueve comandantes amado líder cuando sea grande quiero ser quiero ser como usted quiero ser como usted que espectáculo que dinamismo que coordinación ¿a qué me recuerda todo esto? los jóvenes seleccionados para bailar en la tarima tienen solo cuatro movimientos básicos el brinquito en el mismo lugar el puño en alto el abrazo de lado a lado y fiebre de sábado por la noche ni siquiera van al unísono necesitan un mejor coreógrafo que Fidel Moreno si pues creo que los muchachos todavía no le llegan a los de Corea del Norte hay que esforzarse más les quiten esas becas de la JS vení chiquita suélteme viejo no querés conocer Nicaragua Ortega ha tenido bastante éxito tratando de replicar el modelo de Corea del Norte de Nicaragua excepto por un punto crucial en todo este video ¿han visto a la esposa del amado líder? no ¿pero han visto a la compañera Rosario? vaya que sí y así llegamos al momento cumbre de la visita Daniel Ortega va a sembrar un árbol que representa la amistad entre los pueblos hasta la placa oficial ya estaba preparada pero los coreanos no contaban con la iniciativa de la compañera Rosario los funcionarios se asustaron porque la compañera andaba a su propia pala la llevó desde Nicaragua pero Rosario Murillo también encontró inspiración en Corea del Norte ahora ya sabemos de dónde le vino la idea de masacrar canciones populares la Nicaragua de hoy se parece mucho a Corea del Norte pero el comandante Ortega no descansará hasta que lo recluten como agente extranjero de Vladimir Putin aunque parece que Donald Trump se le adelantó para finalizar un grupo de trabajadores y directivos del PLC interpretaron escenas de la guerra de las galaxias en la sede del partido no está la presidenta no ha venido no, esas no son escenas de la guerra de las galaxias las trabajadoras están reclamando por sus salarios atrasados y usted dio orden de no firmar cheques no firmar cheques qué lástima que esa orden no la dio años atrás a su carnal Bayron Jerez pero, ¿por qué los liberales no están pagando su planilla? porque hay una pandemia hay una pandemia no te diste cuenta que es peor que la guerra del 2018 creo que a María Fernanda se le olvidó cómo nos quería hacer creer que ella anduvo en los tranques le piden guasriales a Porras o el franzabarro que le paguen Gustavo Porras yo siempre sospeché que el FSLN y el PLC eran la misma cosa pero esto es demasiado solo hay una solución para este problema de liquidez búsquenle un Kadhafi al doctor alemán buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo